Hola hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Sila. El día de hoy te comparto una receta típica de mi estado que es un delicioso consome de pavo. Rico, nutritivo y fácil de hacer. ¿Quieres ver cómo lo preparo? Pues quédate y cocina conmigo. Este pavo que estás viendo aquí es un pavo de patio, que quiere decir que fue criado en una casa de forma natural. Así que su sabor es más rico comparado con el de un pavo de granja. Este pavo ya está bien limpiecito, listo para cocinar. Le dejamos las vísceras y las patas para que el consome tenga un mejor sabor. Y ahora lo que vamos a hacer es en una olla vamos a agregar el pavo con suficiente agua que cubra perfectamente bien el pavo. Y lo vamos a poner en la estufa a que empiece a hervir. En este caso yo estoy en el rancho así que lo voy a poner en la leña. Y ya te imaginarás, va a estar muchísimo más rico con el sabor a leña. Y ahora sí a la leña. Y una vez que empiece a hervir vamos a retirarle la espuma que se forma en la parte de arriba. Que no se grabó esa parte, mil disculpas. Después de quitarle la espuma le vamos a agregar media cebolla chica y media cabeza de ajos. Y vamos a dejar el pavo ahí hasta que se cueza. Agregamos sal al gusto. Y por último y para darle más sabor a este rico consomé. Le vas a agregar un manojo de hierbabuena y un manojo de cilantro. Y esto sería todo. De verdad que este caldito es muy sencillo de preparar como te acabas de dar cuenta. Pero es delicioso. Y es así como un pavo de aproximadamente 5 kilos quedó listo después de 2 horas y 45 minutos. Ya viste que fácil es de prepararlo. Pero esto no es todo. Ahora vamos a marinar el pavo para hornearlo. Aquí tengo 3 naranjas agrias que le voy a sacar el jugo y un cuadrito de achiote. Lo voy a mezclar muy bien. Le voy a agregar sal y pimienta negra molida al gusto. Y con esto vamos a formar el adobo. También le voy a agregar un poquito del consomé de pavo que ya está listo para aumentar la cantidad. Y con este delicioso adobo vas a marinar el pavo hasta que quede bien cubierto y listo. Lo metemos al horno por 30 a 45 minutos aproximadamente. Este consomé nosotros lo acostumbramos a comer para recalentado de navidad. Porque queda perfecto para curarse una cruda o una mala noche. Y como te comenté al inicio del video, este platillo es típico aquí en Campeche. Lo venden en todas las cenadurías o lugares de antojitos campechanos. Haya frío o haya calor, un consomé de pavo siempre es muy solicitado. Y aquí está el resultado final. Mira que rico se ve el consomé de pavo. Que lo estoy acompañando con cebolla con cilantro bien picadito. Una salsa de chile habanero asada con cebolla y naranja agria que está deliciosa. Unas tostadas asadas. Y el pavito asado que uff, para que te cuento. Tienes que probarlo. Está buenísimo. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Si te gustó, dale like, comenta. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Activa la campanita para que sigas cocinando conmigo. Yo soy Sila. Nos vemos la próxima. Bye.